Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, el 26 de septiembre del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias por ustedes permitirnos llegar a sus hogares y compartir el contenido de hoy, de todas las actualidades nacionales, internacionales y locales. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole todas las incidencias. De inmediato darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio, amables televidentes. Buenos días, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia emocional que tanto la necesitamos a cada momento para tomar buenas decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos su atención todas las mañanas de 7 a 9 por este su canal 10 de Telenor y su programa de mañana. Bien, gracias a Telenor Canal 10 que nos abraza con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada. Gracias también al canal que nos une con La Vega, el canal 14, ese canal que nos une con la novia del Atlántico, Puerto Plata. A La Vega con el 41, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias también al 17, a través de Televiaducto, que nos une con la provincia de los presidentes, Payat Moca y también al 46 que nos une con todo el Cibao, Santiago, la ciudad de los restauradores y para todo Estados Unidos en el 1014, a través de Canaan en diferido y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy se van a incrementar las posibilidades de lluvia porque está interactuando una vaguada en los niveles altos de la tropósfera con una onda tropical que se encuentra en la zona oriental de nuestro país, también con los vientos del este y sureste que están arrastrando humedad. Por lo tanto, se espera incremento de la nubosidad a partir de la tarde con posibilidad de chubascos, ráfagas de viento, tormentas eléctricas, especialmente en la zona noroeste, sureste, cordillera central y Gran Santo Domingo. KIR regeneró otra vez a tormenta tropical con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se traslada a 30 kilómetros por hora. Está a 920 kilómetros este sureste de Martinica, esta pequeña isla del cinturón del Caribe. Esta meteorología da total seguimiento a esta regeneración de KIR, a tormenta tropical y está pendiente de estos cambios que se esperan que pueda incrementarse. Ya le dijimos, hay posibilidades de lluvia por la onda tropical que está en la zona oriental de nuestro territorio, vaguada en la altura de la tropósfera, produciendo ráfagas de viento, tormentas eléctricas y lluvias moderadas, especialmente en horas de la tarde en el noroeste, sureste, cordillera central y Gran Santo Domingo. Para el día de hoy va a estar bien caluroso, mucha calor en el día de hoy, ingerir mucho líquido, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde, vestir ropas ligeras, preferiblemente colores claros y las personas vulnerables tratar de cuidarla. Hay que ver cómo pasamos estos días de calor que nos trae otoño en nuestras condiciones de estar en el Ecuador. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Bueno, gracias Fulvio por tu informe y a todos a planificar bien, aunque es un bonito día. Sí, un bonito día, amanece bien bonito. Fulvio, amable este el evidente. En el día de ayer el presidente Medina dio un discurso de unos 12 minutos. En las Naciones Unidas, como oportunidad de expresión del presidente y representante de la República Dominicana, pero lamentablemente se enfocó en temas internacionales y no tocó el tema fundamental del problema con Haití y República Dominicana. Que ese es un grave problema, que si lo vemos desde el ámbito económico, presiona directamente a todos los niveles. Pero dentro de la República Dominicana hay un reto que él tampoco toca. Y es que mientras él estaba allá, Montalvo se reunía con los transportistas que hoy existe un incremento de un 25 a un 30% en los pasajes. Y un 20%. Es un 26% promedio, si tú lo calculas como me lo hicieron. Sí, se calcula promedio. Entonces, cuando esto sucede, está íntimamente ligado a la presión que tiene el que usa medios de transporte para llegar a su trabajo, ir y regresar. Aquí en San Francisco de Macorís le aumentaron 5 pesos al precio del pasaje de 25 a 30, que es un 20%. Ya que se prepara en su bolsillo, que hay que pagar más. Nosotros que pagamos gasolina más cara del mundo, tampoco le estamos poniendo atención a la tasa del dólar. Que yo siempre digo, y les recuerdo, y vuelvo a reiterar, señores, somos políticos, tenemos intereses políticos, pertenecemos uno u otro partido, vemos los intereses entre uno y otro. Y este gobierno, desde que se instaló ahí, tuvo la dicha de tener en los mercados internacionales el petróleo más barato que se haya podido vender. Cuando se compraba a ciento y pico, apenas llegaba a 227. Y ahora que se compra el 47 en los mercados, los cuales sirven de referencia para República Dominicana, anda en el 52, 48, y no ha pasado de ahí. Pero lo grave de esto es también, señores, que esa tasa del dólar que Hipólito Mejía no pudo controlar entre el 47 y 50, nosotros, callaíto y aplaudiendo, y contento, y fiesta, lo estamos pagando a 50. Es decir, que por cada 100 pesos que usted tiene en su bolsillo, le cuesta 50, es 50 pesos que usted tiene. Por cada dólar. Por cada dólar. No, pero vamos a ponerlo en términos comparativos. Cuando usted tiene 100 pesos, le da oportunidad para comprar un producto que cuesta 50 pesos. Es decir, que esos 100 pesos no les rinden más que para 50 pesos. Es eso. Sí. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted hace ese análisis, señores, despertemos. ¿Qué es lo que se pretende hacer con este país? Y cuando entonces esos 50 pesos que usted tiene, figurese usted comprarlo de gasolina. ¿Qué es lo que le van a dar? Bien, mira, mira, Francis, Fenatrado, que se encarga de los transportes pesados de carga, tenía un llamado a paro de tres días, de martes a jueves. No obstante, llegó a acuerdo preliminar, dicen ellos, con el gobierno y desistieron del paro. Bueno, ayer, Juan Ubiérez y su sindicato, su empresa... Juan Ubiérez, que es parte del propietario del país, de una parte del país. Decidieron detener de 6 de la mañana a 10 de la mañana el tránsito en Santo Domingo. Señores, eso fue un caos en Santo Domingo, un caos total. Con Atra, de Antonio Marte, viene el jueves con un paro, con una huelga el jueves pacífico, donde van a detener todos los vehículos y también lo están haciendo los sindicatos de Santiago. Aquí en San Francisco de Macorís, como en otros pueblos, le incrementaron un 20% al precio del pasaje, de 25 pesos, le subieron 5 pesos, ahora hay que pagar 30 pesos por el precio del pasaje. De acuerdo a lo que se ha evaluado, entre pasaje y comida, se le está yendo el salario a la mayoría de los trabajadores dominicanos, a la mayoría de las familias dominicanas. ¿Qué sucede? Las grandes empresas tienen subsidios en muchos combustibles y también tienen exenciones de impuestos en muchos impuestos. A esto se le ha puesto valor cerca de 200 mil millones de pesos todos los años. Para que usted tenga una idea, todas las obras que se hizo aquí con Odebrecht fueron con combustible subsidiados y también los impuestos fueron con exenciones de impuestos a la compañía Odebrecht. También la Barrigol que participa aquí extrayendo los recursos naturales de nuestro país y dejándonos un pasivo ambiental asqueroso, esa tiene también exenciones, subsidios en el caso de los combustibles. Y nosotros no somos productores de petróleo, que sabemos, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando actualmente en el territorio nacional con el incremento del pasaje y el incremento de los combustibles que ya el petróleo ayer se cotizó en Estados Unidos en Bolsa de Valores a 72 dólares, punto cero nueve, se cotizó ayer. Es decir que, si se toma como referencia el martes, se va a continuar incrementando el precio de los combustibles. Para este viernes se esperan nuevas alzas en el precio de los combustibles. La gasolina tiene un 37% de impuestos, señores, directos del gobierno, aparte de lo que le toca a los distribuidores. El gasol tiene un 32% y el gas propano tiene un 28%. ¿Cuándo se había visto el gas propano a 129 pesos, el galón, que es un producto de primera necesidad y cobrándole tanto impuesto, donde todos los gobiernos anteriores habían exceptuado de impuesto por lo menos al gas propano? Y ahí tenemos entonces los resultados de la mafia que se da ahí adentro y también de cómo el gobierno estrangula al pueblo dominicano con estos altos costos de los combustibles. Hay que también señalar que nosotros no tenemos refinería. Existió la refinería. Dicen que actúa en un 30%. En que cuando aquí llega el producto terminado, la gasolina, el gasol y todo lo que consumimos, y ese trayecto, aparte del transporte, a quien se le compra, quienes intervienen en ese negocito del combustible, también ganan comisión, que también lo paga este pueblo, y lo pago yo, lo pagas tú. Claro que sí. Entonces, hablar de transparencia en estas condiciones no es posible entenderlo. El pueblo estamos sufriendo las peores alzas, porque también lo que vamos al supermercado para consumo diario, sabemos que encontramos una cosa hoy a 10 y después está a 15. Sí. Y es que se está calculando el dólar, si está al 49, 70, 80, recuérdense que los importadores lo calculan con una fluctuación como a ellos les da su santa gana, porque aquí no hay control de precios, aquí no hay quien vigile, porque aquí lo que se está permitiendo que cada sector viva y disfrute a su sancha con tal de tener tranquilo a esos sectores. Entonces, Julio. Y un sector tan sensible. Entonces, un sector tan sensible que aquí se ha hecho revuelta por aumento de gasolina y han matado muchísima gente en los años 80. Y aquí no está pasando nada. Como si todos por igual fuéramos cómplices. Así es. Entonces, una oposición en decadencia, una oposición que no logra conectar con el pueblo para que exista una reacción conjuntamente con esa oposición. Vemos que con las oportunidades que se nos han dado los partidos emergentes como nuestro, como el partido mayoritario en oposición, sus líderes principales, uno más que otro, porque Luis no se ve discutir contra Hipólito. Es Hipólito que vive haciendo y deshaciendo. Hipólito cree que está haciendo campaña y está haciendo oposición desde esa posición cercana a Danilo Medina y a su grupo. Porque ni siquiera el propio PLD en las bases siente que tiene un gobierno. Lo expresan a cada momento, cuando nos encontramos, cuando se expresan en la calle. Entonces, Francia... Esto que estamos viviendo va a entrar en crisis si no reaccionamos en una crisis profunda. Un presupuesto del año que viene, deficitario, solo los préstamos, solo los gastos que ha generado Punta Catalina. Nos vamos a ver y nos vamos a desear. Mira, Francis, eso que tú estás diciendo parece algo profético, que es lo que hay que esperar el día para que pase. El alza de los combustibles afecta a toda la vida cotidiana. Ese producto que se cultiva en los campos necesita preparación de sus tierras con combustible, especialmente gasoil, y también para recolectarlo. Pero para transportarlo a los mercados también necesita combustible. Y el incremento de este bien, de este artículo, en esa cadena, inmediatamente repercute en el precio de los productos que tiene que pagarlo el pueblo. Entonces, el pueblo, por un lado, se le cobra el costo de ese combustible, se le cobran los impuestos más del 37%, y también tiene que pagar el incremento en los productos de primera necesidad, en esos productos que consumimos constantemente. también tiene que pagar una energía más costosa, porque las generadoras, en su gran mayoría, generan con combustible, con diferentes tipos de combustible, pero son combustibles, que al fin y al cabo también son afectados por el alza de los precios en los terminados, en los derivados del petróleo. En fin, nuestra vida se nos complica. ¿Por qué? Porque estamos ganando lo mismo. Un salario estancado, con un poder adquisitivo de los años 90, donde no ha ido a la par con la inflación y no ha ido a la par con la capacidad de adquisición, entonces tenemos un banco central que todos los, cada cuatro meses o cada tres meses sale hablando de estos grandes crecimientos que tenemos en la economía dominicana. Un crecimiento basado en préstamo, basado en deuda, que nuevamente cae encima del pueblo la necesidad, la carga de pagar entonces esas deudas y es por eso que por cada 100 pesos que se genere en este país hay que dedicar 52 pesos a pago de deuda y a pago de intereses, entonces lo otro se va en nómina y hace falta más dinero, entonces hay que buscar más dinero prestado y no quedan recursos para inversión, para la inversión que necesita el pueblo, inversión de infraestructura, viviendas, hospitales, calles y otras cosas, no queda para invertir en los envejecientes, en los niños, en las mujeres, no queda para invertir en los deportes, porque junto con la corrupción todo esto que hay de pago de deuda e intereses por un uso muy, muy, muy alegre de los recursos trae como consecuencia que hoy nosotros tengamos uno de los gobiernos que más endeudado del país en toda su historia, señores, va a llegar a más de 20 mil millones de dólares en los dos periodos, ya para el año que entra se va a necesitar buscar prestado cerca de 4 mil 500 millones de dólares para poder contrarrestar ese presupuesto de ley de gasto público del 2019 que es de 921 mil millones de pesos y que tiene un déficit que se va a necesitar buscar préstamo por 4 mil 500 millones de dólares para pagar deuda, para pagar interés otra vez y así incrementar como una bola de nieve esta situación que tenemos y a quien le cargan al pueblo entonces estos aumentos de los combustibles que se hizo primero esa ley cuando va a la guerra para borrar las deudas que tenía el país y para solventar algunas actividades de inversión en el país y hacer la autopista Duarte de cuatro vías esto trajo entonces que los demás gobiernos lo dejaran y hoy este lo está explotando de una manera grotesca que si sube sube que si baja baja pero nunca baja y la ley de hidrocarburos nadie la sabe la sabe el presidente y el ministro de industria y comercio después eso es algo que se maneja a la psicología del pueblo hasta donde aguante el pueblo así se maneja la ley de hidrocarburos y nunca baja la cantidad que debe de bajar cuando baja y bien se le recomendó que cuando los precios del petróleo estaban desprimidos se podía buscar dinero en bonos soberanos para invertir en petróleo barato para compra futuro para cuando vinieran estos momentos pero no toda la carga al pueblo y manejando la economía a su antojo y manejando los precios de los combustibles a su antojo exprimiendo exprimiendo y agotando así también la posibilidad de una calidad de vida como nos merecemos un periódico digital que se llama el dinero y este establece una inflación la inflación siente la ponderación de los combustibles en el 2018 los primeros cuatro meses de este año ha seguido en un comportamiento de aumento peligroso vamos a escuchar una llamada que tenemos en el muy buenos días buenos días buenos días gracias pasamos por un problema en la esquina de la cancha máximo gómez hay un cúmulo de basura que tiene un mal olor tremendo no podemos ni jugar para la mañana porque es tan fuerte el olor que nos impide jugar a nosotros que por favor a la gente de los camiones de la basura que no expriman la basura frente a la cancha que no podemos ni jugar del policápio mora si también la gente que pasa por ahí tienen que tapar la nariz porque no pueden aguantar los olores de la basura gracias ok gracias a usted precisamente nosotros tenemos que ponderar tantas cosas aquí el costo de la vida del dominicano es alto y aparentamos vivir en bonanza teniendo los mismos ingresos y a veces no teniendo nada porque no hay circulante que una medida particular que ha tomado el gobierno para evitar la fuga de capitales por el incremento de las importaciones porque recuérdense que nosotros tenemos unos pilares que a la fecha son los que sostienen nuestra economía están los 7 mil millones de pesos que genera, de dólares perdón que genera el sector turismo están los 6 mil millones de dólares que genera el sector remesas a todo esto en condiciones de un estado que atiende las necesidades prioritarias de su gente más que hacer como reparto a través de Monolubo, Nogabo, Noeto, Bueno Aquello debiera de propiciar la producción de bienes y mejorar la calidad de vida de la clase media que es la que evoluciona el rico no gasta como la clase media el rico tiene todo calculado y mientras mejor se administra al mes más rentable le resulta en cambio el pueblo llano el pueblo abajo sábese quien pueda vamos a ver quienes nos están hablando por el whatsapp en esta mañana bueno Reinaldo Eduardo Hidalgo recibe la cámara de diputados cada mes 175 mil ¿cómo? sueldo base 35 gasto de representación 45 dieta 87 mil plan de ayuda y 50 mil fondos sociales no 392 mil pesos mensuales y tu maestro ¿cuánto recibe? esto continuará dice Reinaldo de Hostos es un cálculo apretado bueno el amigo y hermano Wilson Marcelino nos envía a una estructura de zona franca en olvido en la capital de la provincia de Duarte San Francisco de Macorís zona franca la que una vez fue pero pero para nuestro pueblo con la hoja textil dominando el mercado comercial interno y externo de la isla hoy se ha convertido en ruina la estructura física de dichos recintos está total y casi ruina de un 80% de las naves y almacenes sin uso y deteriorándose por falta de mantenimiento un llamado dice Wilson a la organización que dirige este sector que eso es industria y comercio para que sea igualmente habilitado y recondicionado para uso de género nuevamente trabajo a nuestros jóvenes de toda la provincia de Duarte ahí está gracias Wilson por estar siempre con tus inquietudes muy atinado ojalá que sí que en la zona franca tengamos un plan que se pueda inteligir un plan que pueda ser reutilizado así iniciamos en de mañana señores con el alza de los combustibles el alza de los pasajes a nivel nacional la llamada huelga de diferentes sindicatos esto es de mañana manténgase ahí no se pierda el juicio de fondo del caso Emily directamente desde el palacio de justicia de San Francisco de Macorís en vivo por el canal 56 y por telenor.com.no juicio de fondo del caso Emily ellos prefieren nuestro servicio ¿por qué? bueno por el buen trato y servicio como si fuéramos familia pero lo más importante vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito por la gran variedad de monturas y los precios súper bajitos además puedo traer mi seguro personal o mi tarjeta solidaridad y me regalan la montura porque con mi vista yo no invento aquí están los mejores equipos y mejores médicos si esta no fuera la mejor óptica no se las recomiendo óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio y de prestigio al mejor precio para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables nos vemos mañana siempre quise ser maestro gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido tengo mejores condiciones de trabajo me formo de manera continua puedo ascender y superarme cada día más mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire tengo mi vida asegurada ser maestro es ahora mejor que nunca se parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809 535 8006 extensión 103 104 105 y 106 ministerio de educación el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ofertazo de septiembre del supermercado por venir nuevo cereal azucarado quality flakes 99 pesos sardinas star bell 19 pesos huevos del país 20 unidades 95 pesos arroz extra max 10 libras 199 pesos litro de leche la vaquita 45 pesos galón de cloro very clean 59 pesos ofertazo de septiembre del supermercado por venir disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche en Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Aguarrandi somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Aguarrandi Light la número uno en calidad la suerte la suerte seguimos teniendo el color el sabor servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado delicatese liquor store espacio de todo pago electrodomésticos juguetes área infantil artículos escolares heladería y el super sazón del restaurante Mayoya y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie supermercado Almanzar tan nuestro como las Guaranas calle principal número 34A las Guaranas y el supermercado Almanzar ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir bueno hola que tal bendiciones hola Francis hola hermano buenos días presente hola Pulvio aquí estoy hermano desesperado esperándote tranquilo bendiciones para ambos Francis estamos presentes gracias a Dios y inmediatamente vamos con noticias porque eso es verdad lo que tenemos que darle a conocer a todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora en el número uno en de mañana miren renuncia presidente del Banco Central de Argentina el economista Luis Caputo renunció ayer a la presidencia del Banco Central de Argentina que ocupaba desde junio la noticia se conoce mientras el presidente Mauricio Macri está en Nueva York para la asamblea general de la ONU se recuerda que Argentina se encuentra sumida en una fuerte crisis económica que ha obligado al gobierno a realizar grandes ajustes renuncia Luis Caputo economista y presidente del Banco Central de Argentina continuando en el ámbito internacional el presidente de los Estados Unidos dice Venezuela vive una tragedia humana el presidente de los Estados Unidos Donald Trump futigó ayer la tragedia humana que vive Venezuela y llamó a reclamar la restauración de la democracia en el país sudamericano escuchemos actualmente somos testigos de una tragedia humana por ejemplo en Venezuela más de dos millones de personas han escapado del daño infligido por el régimen socialista de Maduro y sus auspiciantes cubanos Maduro señores algo se avecina por ahí este hombre ya ha comenzado a tirar paquetitos en contra de Venezuela Estados Unidos sanciona esposa de Nicolás Maduro y otros funcionarios las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer un nuevo paquete de sanciones que incluye la primera dama de Venezuela Cilia Flores y a tres altos funcionarios entre ellos Vladimir Padrino y Daisy Rodríguez entre las sanciones hay confiscaciones de propiedades a esto Nicolás Maduro respondió de la llamando llamándole cobarde a las autoridades de los Estados Unidos veamos ustedes quieren atacarme atácame a mí pero no se metan con Cilia no se metan con la familia no sean cobarde señores en el ámbito nacional el presidente Medina afirma narcotráfico y crimen organizado amenazan la seguridad mundial veamos en cuanto a la seguridad es justo reconocer como tantas otras cosas que no está muy bien repartida todos sabemos que hay territorios en las Américas y en muchos otros lugares del mundo donde vivir con tranquilidad y sin temor es casi una utopía por el control que ejerce el crimen organizado de dichos territorios donde llegue el crimen organizado siempre se deteriora con el tiempo la seguridad y la paz de nuestros pueblos por eso también en este ámbito al igual que con el cambio climático la lucha contra la droga debe realizarse en los tres niveles en el local el nacional e internacional para poder lograr resultados efectivos tres meses de prisión preventiva a Pablo Roche por abuso sexual señores veamos el juez ponderó realmente el lamentable drama familiar que se está viviendo y consideró que estos tres meses de prisión son suficientes en el periodo de investigación para que el ministerio público pueda reunir los elementos de prueba que entienda pertinentes esta es una investigación y tenemos que tener paciencia y esperar la procuraduría ha dicho que es una investigación y que no debemos dar más detalles que no es un caso sencillo en el sentido de que uno de sus actores es un menor de edad y por el alto interés que tiene la imagen del menor no podemos entrar en detalle Juan Uviere dice continuarán lucha por alza de combustibles adelante ni a los agrónomos para que se paralicen ni a los abogados nosotros tenemos dos o tres rutas cinco carros y ocho guaguas y a eso es lo que llamamos a parar seguiremos trazando la ruta porque ya este movimiento no se detiene no significa que vamos a paro mañana ni pasado pero que sí vamos a un plan sostenido de lucha y entonces en esto estamos como dije ahorita en contacto ya con la asociación de amas de casa del distrito otras asociaciones campesinos como el MSI el MSQ la corriente sindical Juan Pablo Duarte otros grupos y el falco que estamos en contacto para realizar jornadas ya de carácter amplio que involucre a toda la población nacional vamos al ámbito regional local señores inmediatamente grupos comunitarios denuncian planes de desalojo en el sector mamá tingó de aquí de San Francisco de Macorís apostados frente al palacio de justicia realizaron la manifestación veamos estaremos enfrentándolo en el terreno que yo quiera nosotros hoy hemos venido aquí a la fiscalía y nosotros realmente vamos a mostrar realmente de que nosotros estamos claros de que ellos en una ocasión con esa superposición o ese título falso ellos procedieron y desalojaron a la comunidad de Manhattan nosotros hasta podríamos nosotros hacerle una demanda en daño y perjuicio por lo que ellos hicieron en aquella ocasión en el sector Manhattan por entender que la lucha que vienen desarrollando es altamente justa sería injusto que después que un barrio esté establecido una llamada compañía Nueva San Francisco que la encabezan hoy a Arul vengan a tratar de presionar al ministerio público para que los moradores de ese sector sean desalojados dirigente comunitario asegura no es invasor de terreno escuchemos a César Trinidad de parte de la urbanización Nuevo San Francisco donde se me acusa de invasor de terreno asociación de malillores entre otras cosas porque nosotros y nuestros abogados y ese pueblo que ustedes ven allá afuera y ven aquí adentro nos vamos a agarrar de mano y vamos a hacer que se haga justicia lo vamos a demandar yo soy una persona que respeto la ley independientemente de que hay un cemento de la población que me ve como un invasor ahora invasores no son aquellos que se robaron a Bahía de las Águilas invasores no son aquellos que se robaron la tierra del CEA invasores no son aquellos que se robaron los tres brazos y se han robado el país solamente falta señores en República Dominicana que esos malditos ricos se aparezcan en el Palacio de Justicia diciendo que este Palacio de Justicia es de ellos y desalojen a los fiscales y a los magistrados que están aquí eso es lo único que falta la nueva fiscal titular de Duarte dice se debe de exigir derecho con debido respeto refiriéndose ya a la protesta escenificada frente al Palacio de Justicia veamos debemos exigir nuestros derechos ahora siempre debemos de mantener un grado de cordura y un grado de respeto y una manera correcta para exigir los mismos y eso nos va a ayudar primero a ser mejor escuchados porque no se produce dentro de una situación de caos y sobre todo a que estos pues puedan ser tutelados de la manera correcta y de una manera oportuna y efectiva y está Smiley Rodríguez hombre denuncia joven a quien le dio una bola le robó su vehículo José Emilio Cortorreal denuncia fue víctima de robo loco de que le diera una bola a una persona quien identifica como Randy Ortiz y saliera de su vehículo a comprar algo momento en el que el presunto ladrón aprovechó para robar su vehículo una chimpeta CRB escuchemos Cautan armas blancas en el mercado en el mercado de San Francisco de Macorís dos personas resultan detenidas mediante operativos realizados en el mercado municipal de esta ciudad por miembros de la Poli San Francisco fueron incautadas esas armas escuchemos escuchemos Arcibiade Calderón subdirector de Poli San Francisco adelante fíjate lo que pasa hay un operativo en el mercado donde todo aquel que no tenga un cuchillo que sea exclusivamente para trabajar va incautado y al mismo tiempo encarcelado el medio ambiente la fiscalía y todo el mundo han mandado esa orden todo el que no venga aquí a trabajar al mercado y que esté embromando con la paz pública alterando el orden público va a tener problemas muchos problemas a este mercado hay que venir a trabajar única y exclusivamente a buscarse sustento familiar no a crear problemas y a cortar hermano entre hermano primo entre primo en eso es que ellos están por eso es que el teniente directamente con la policía municipal hemos estado haciendo estos operativos tenemos dos personas detenidas hasta ahora y tenemos cinco armas blancas miren señores realizan festival teatral por 20 aniversario de Fundación Nación Teatral del Cibao así que vamos a escuchar los detalles sobre esta actividad a cargo de Jorge Acosta y Esperanza Ceballo adelante Acción Teatral del Cibao es una organización que agrupa 25 agrupaciones teatrales nació en San Francisco de Macorí y para ello queremos celebrar 20 años de Acción Teatral del Cibao con un festival denominado Festival Teatral ATC 20 años 20 agrupaciones teatrales estarán presentando en San Francisco de Macorí en un maratón simultáneo nunca visto en esta ciudad 20 espectáculos teatrales en 13 escenarios como decían los compañeros el evento inicia a partir de las 8.30 de la mañana frente a Telenor para partir hacia el Parque Duarte donde se da inicio a las primeras funciones teatrales y luego el gran cierre es a partir de las 2 de la tarde en el recinto Gua San Francisco donde tendremos distintas presentaciones teatrales de distintos grupos que nos visitan y luego estamos culminando con dos conferencias internacionales ahí estaba Jorge ahí estaba Leonardo Herrera el Daco también teatristas de nuestro pueblo inician entrenamiento del equipo de béisbol gigantes del Cibao así que ya comenzó señores ahí está la práctica de los gigantes una buena aceptación por parte de los jugadores en el día de ayer buena convocatoria para hacer el primer inicio escuchemos a Edwin Rodríguez manager boricua de los gigantes del Cibao bueno la expectativa es que se vayan enfocando y vayan desarrollando esa química de equipo y la expectativa para la temporada es campeonato el equipo ha lucido muy bien en los últimos dos años han llegado al primer puesto han llegado a la serie de round robin que otra expectativa podemos esperar que no sea el campeonato bueno que para la etnicada dominicana tal parece que el torneo el torneo va a ser muy muy competitivo y en los gigantes del Cibao vamos a tener un buen buen equipo en el terreno bueno ahí están las declaraciones del manager boricua de los gigantes del Cibao eh miren señores realizan encendido de velas y protestan el sector que semaní de aquí de San Francisco de Macorís ahí vemos las imágenes de la manifestación en el día de ayer así que escuchemos nosotros como comunidad estamos muy indignados porque están dándole a una serie de edificios le están dando prioridad de 24 horas y alguna casa de manera particular entonces tenemos una casa con luz 24 y otra sin luz del otro sector entonces nosotros no podemos soportar esto otra cosa que a un sector por ahí de un edificio le han clavado unos palos para ponerle 24 horas y nosotros no vamos a aceptar eso o se la ponen en el barro entero o puntamos los palos que han puesto ahí allí hay 24 horas toda la casa por aquí nosotros en este alrededor que no podemos tener la luz entonces nosotros somos hijos de macheta nada más esta cuadra que no tiene luz porque nosotros no podemos tener la luz si es de noche no nos facilita la luz 24 horas esta lucha va a seguir hay más allá están las imágenes de lo que fue esta manifestación en el sector Gecemaní en la noche de ayer los habitantes de esa localidad caramba enardecidos molestos por la situación por la situación que está aconteciendo por allá sobre todo con el servicio energético miren recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Live 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua Randy Live en esta parte final yo quiero felicitar de manera muy especial a la niña la hija de un compañero que se encuentra de fiesta de cumpleaños ahí está la pequeña que linda Dios la bendiga Sheila Antonella Guzmán Vélez hija de nuestro compañero de trabajo editor de este espacio José Antonio Guzmán el Kiko de nuestra amiga Xiomara Vélez Cordero así que ahí está Sheila desde sus inicios desde su niñez desde que nació verdad con sus padres esta niña y que hoy ya arriba cumplir cinco años de edad que lindo dice José Antonio Guzmán lo más bello que Dios le ha dado a él que linda Dios la bendiga y que Dios la siga formando como una niña de bien y de provecho para esta sociedad la hija de nuestro querido amigo Kiko Sheila Antonella Guzmán Vélez que linda Dios la bendiga adiós Francis adiós Fulvio saludos mi Raquel bye bye si así lo haré hola hola buenos días hola que tal buenos días hermanos como estás hola Fulvio que placer saludos a todos amables televidentes gracias mi querido Vladimir por el saludo y bueno y felicitar sumarme a esas felicitaciones de esa beba hermosa de nuestro querido Kiko con toda una producción especial que preparó y el cuadre de ella no una estrella una estrella bendiciones para ella así es hoy es día de los santos Cosme y Damián miércoles 26 de septiembre según la iglesia católica así que a todos los que lleguen por nombre Cosme y Damián felicidades y los apellidos Cosme bueno también si hay muchos Cosme así es mucha noticia muchas informaciones importantes que comentarme me centro en la parte local sobre todo viendo ese nivel de protestas de exigir reivindicaciones es curioso ver como en esa comunidad de Gepsemaní ellos denuncian que de un sector de una cuadra un lado tengan 24 horas y en el otro no lo tengan la EDNOTE tendrá que dar explicaciones que está pasando como se concibió ese proyecto en esa zona porque no es correcto la forma entonces de dejar un pedacito hay algún inconveniente ahí que deberán ellos explicar pero es bueno ver la comunidad empoderada ahora lo que no es bueno ver esas gomas incendiadas que le hacen daño a la salud de ellos mismos el humo que respiran pero también destruyen las carreteras que luego van a luchar para que se las falten es así esa manifestación con unas velitas protestando en encendido de vela exigiendo una respuesta contundente y rápida para que se le atienda porque son seres humanos ciudadanos que pagan impuestos en cualquiera hasta en un chicle una venta que compran y están pagando un impuesto al gobierno y que necesitan que se le devuelva en reivindicaciones y la energía eléctrica es uno de los servicios básicos que es imprescindible vivir sin ella en la misma vela que están ahí están pagando impuestos por supuesto es difícil con esta calor como está poder estar en esas casitas pequeñas humildes sin energía eléctrica sin un abanico que le pueda por lo menos apaliar esas condiciones de vida todavía tengamos nosotros que exigir y reclamar estas cosas que fueron prometidas por tanto tiempo es una deuda pública pero que resulta que el sistema energético ha sufrido transformaciones importantes y se ha logrado tener cierta estabilidad en ciertos en ciertos puntos pero aún pagamos la energía más cara y recibimos menos nosotros no tenemos defensa como consumidores no tenemos defensa incluso para tú reclamar Raquel lo vivió lo he vivido yo lo ha vivido usted ir a Protecon ir a que se yo que siempre termina siempre termina ganando Edenorte Edenorte aquí señores yo tengo una cantidad inmensa de recibos que cuando llegué a la regiduría en el 2006 pagaba promedio mi casa no es una casa grande mi casa es una casa pequeña y no es no tengo tantos útiles electrónicos ni lo ni lo vivo en el día porque vivo en la calle tengo trabajando y señores de mil y pico dos mil pesos de un momento a otro salte a cinco mil que no bajó hasta que salí después que salí bajó volviste a a dormir ahora volvió a incrementarse porque se le duplicó a todo el mundo a todo el mundo y sobre todo ellos cambiaron sin avisarse sin informar a los usuarios cambiaron los medidores pusieron unos ahora disques modernos inteligentes que son controlados directamente desde Santiago por una computadora que aunque tú pagues dura en el tiempo que ellos quieran para luego recomendarme imagínate Raquel antes se pagaba 150 millones de dólares de subsidios y la negociaron porque eso era mucho ahora se pagan mil 500 millones y dos mil millones de dólares de subsidios y no es suficiente que negociazo señor y aquí el sector mamá tingó está amenazado con desalojo de acuerdo a los comunitarios y uno de los dirigentes comunitarios Trinidad está tiene una acusación en el palacio de justicia tiene un caso pero ahí lo están presentando como ascensor lo están tildando de invasor de tierra y él dice que no que él no es invasor que los invasores son los que se cogen el CEA los que se cogen los tres brazos los que se quieren coger los mamiranda y ahí está el pueblo que hay invasores grandes y chiquitos en defensa coger los ajenos como se llama entonces le quieren desalojar a mamá tingó ahí están todos los comunitarios de ese sector populoso que pertenece a Vista del Valle y están exigiendo que ese terreno les pertenece hay que ver lo que va a parar eso me preocupa la incidencia que quiere tener la policía municipal en los trotes que debe de ser de la policía nacional el policía municipal no tiene calidad para ejercer la fuerza pública ni para llevar a nadie ni para requisar yo no sé qué interés es que individuos común y corriente que han sido nombrados porque eran políticos del PRM y de los partidos aliados al PRM que ganaron la sindicatura son policías municipales usan rango y creen que es verdad que esos rangos tienen poder de coerción o de persecución lo que se van a buscar un lío el ayuntamiento tiene que comprender que ese no es el rol del policía puede servir de vigilante civil de ayuda al transeúnte de ayuda a la comunidad en la vigilancia pero no puede ejercer ello por sí mismo ni verse involucrado en un arresto eso es falso es un ridículo lo que se está haciendo y exponiéndose ellos mismos porque el uniforme de policía municipal a una persona que usted aprece de forma irregular va a tener un enemigo cuídense mejor ustedes no tienen calidad para tener en custodia a nadie aparte es que se le van a caer los casos de no es entonces fíjate una cosa en el mercado un cuchillo me imagino que para trabajo en algo estoy de acuerdo con él en la mayoría deben ser útiles de trabajo ese cuchillo es un arma blanca son bueno en la mano de quien lo use no todo se convierte en arma correcto hasta con un pincho entonces pero de que la policía siga mostrando y el ayuntamiento siga mostrando que la policía municipal es autoridad de persecución y de y haciendo roles de policía nacional se equivocan debieran estar apostados en los colegios en las escuelas ayudando al cruzar los peatones vigilar el parque poner en aviso a las autoridades si ven algún proceso o alguna algún conato pero no tienen calidad bueno por otro lado la fiscal Duarte Smiley Rodríguez dice se debe exigir derecho con el debido respeto claro estoy de acuerdo con ella claro que sí eso de andar exigiendo derecho y causando desorden y caos le quita inmediatamente el derecho y fue la primera manifestación en el palacio ya recibió la primera ya recibió la primera las palabras a la prensa veremos con hoy el caso de las tantas que tendrá que dar estaremos dándole seguimiento al caso Emelie y Telenor como siempre desde sus inicios ha estado en vivo en vivo cerca desde el lugar de los de los hechos en este caso el escenario principal es el palacio de justicia y estaremos reportando desde allí están familiares amigos relacionados con pancartas en el parquecito de los mártires exigiendo justicia y sobre todo esperamos que inicie el juicio de manera pacífica como lo han hecho siempre los familiares con pancartas ahí ustedes lo ven cada vez los que transitan por esta zona y están debajo del semáforo exigiendo sobre todo eso que se haga justicia y desde el palacio por supuesto de justicia y tenemos nosotros nuestro equipo apostado como de costumbre tenemos un contacto vamos a recibirlo vamos a recibirlo buen día buen día buen día bien bien y usted con quien hablamos Juan Carlos hola hola Juan Carlos todo bien 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 gracias a papá muy atinada tu llamada Juan Carlos que esperan ustedes como familiares del juicio de Emily hoy yo como le digo yo siempre he estado siempre atento al juicio no 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 sino se lo bien pero nosotros tenemos un amor un amor tan fuerte de que eso pase de que se cumpla los 50 años de que ya 50 50 Juan Carlos nuestro código no lo estipula si 30 y 20 bueno sumado ah ok los dos casos nosotros queremos que eso se suela ya de los 50 años porque ya nos confían a nosotros ya sinceramente no totalmente hablar con gente que no 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 porque no no está mirando la felicidad que nosotros vamos a tener pero nosotros vamos a tener la fiesta el día del segundo de que el cambio bueno bueno gracias bueno gracias Juan Carlos quiero salir un poquito del tema me cruza es con respecto a las 24 aquí no hay un 50% de las 24 le exigimos a el del orden que por favor se lo bien pero queremos 24 y por otra parte también otra vez el problema con el hospital otra vez el caos en el hospital señor director provincial regional que tenga que ver con el hospital ponga el hospital de Sanobis el hospital de Sanobis es de Sanobis no de esa directora es de Sanobis queremos un director de Sanobis un director que le duela el hospital que le duela gracias Juan Carlos gracias un abrazo varios temas tocó Juan Carlos en el bloque de noticias penoso ver a José Emilio Cortorreal que denuncia fue víctima de robo mientras era solidario y humano y daba una bola ya eso de dar bola el aventón de montar a una persona y hacerle un favor y llevarlo a un lugar ya eso se va a cada vez más y de eliminando y lamentablemente porque por ejemplo yo estudié pidiendo bola aquí desde Tenares para venir a lo que era el CURNE hoy o a San Francisco y muchísima gente lo hizo así porque no tenían los recursos para pagar pasajes ni tenían vehículos privados entonces mucha gente por necesidad lo hace aunque es un riesgo se exponen a atraco a violaciones a de todos se pueden exponer la persona pero ya va a ser difícil y ese es el mensaje o sea va a ser es imposible dar una bola o sea montar y ser solidario una persona cuando vemos como se devuelve o sea te atracan te roban te lleva el vehículo él se demontó cuenta a comprar algo y el joven de nombre Randy Ortiz que le identificó pues le robó su jipeta para montarlo es un riesgo hasta ser solidario tenemos Raquel debemos de conectar con Vladimir Paula que se encuentra en el Palacio de Justicia dando seguimiento a este nuevo nueva etapa del caso Emily y veremos que nos trae Vladimir buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días a ustedes Francis buenos días Julio buenos días Raquel aquí en el Palacio de Justicia bueno hasta el momento verdad en el día de hoy ya como ustedes han anunciado se espera de que finalmente este proceso pueda iniciar definitivamente pues las primeras dos audiencias recuerden ustedes que se vieron así hubo verdad incidentes la última de ella la última se vio afectada por la no presencia la ausencia del abogado de Marlon Martínez no se presentó en aquel momento pero hasta el momento en el Palacio de Justicia que podemos decir tempranito aquí se han presentado parientes de la jovencita de la jovencita Emily Peguero donde apostados frente a este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís de manera pacífica a tempranas horas ellos han venido con pancarta para seguir exigiendo que se haga justicia en este caso que ha sido tan mencionado en todo el país con todo respeto exigimos caso de Emily inicie hoy ya basta dice una de las pancartas otra dice basta ya proceso de Emily debe abrir juicio de fondo hoy exigimos juicio inicie hoy entre otros verdad que alusiva la frase de que hoy debe de iniciar definitivamente este juicio de fondo y aquí estamos justamente que con una de las jóvenes manifestantes de donde son ustedes y justamente bueno está de más preguntarle el motivo de estar aquí en el día de hoy somos familia y pueblo venimos parte de la familia y parte del pueblo a exigir que el juicio inicie hoy ya estamos cansados de esperar y de dar larga tanto pataleo para nada sabemos que la justicia está haciendo su trabajo pero necesitamos y exigimos que den apertura al juicio de fondo hoy ya no más día ni más apelación hoy necesitamos que inicie conocieron ustedes a Emily trataron a Emily verdad si como era Emily como podemos describirla una persona que todo el mundo que se estaba en su alrededor obviamente que la quería la amaba una persona sencilla de buen comportamiento y no debió haber ocurrido con su vida y con la de su niña lo que pasó bueno ahí está señores vamos a ver por aquí continuamos verdad en el día de hoy y usted y usted algo que decirme verdad a la espera de que inicie finalmente este juicio de fondo primeramente confiamos en Dios y exigimos que el juicio de fondo inicie hoy que ya está bueno de tanta de tanto tiempo esperando ya está bueno es justo que ya le den inicio al juicio de fondo bueno una sola voz todas todas las que están aquí en el día de hoy piden justamente de que hoy inicie este juicio de fondo de que finalmente pueda ya el proceso materializarse que esperan de la justicia que inicie el juicio hoy que ya estamos cansados de tanto esperar justicia justicia pedimos justicia justicia que inicie el juicio de fondo son definitivamente las frases las posiciones de estas mujeres de estas jovencitas que se han apostado a tempranas horas de la mañana siendo exactamente conectamos en vivo las 8 y 9 de la mañana y Telenor como siempre que está listo para llevarle a todos ustedes todo lo que acontezca totalmente en vivo en una transmisión especial que se estará realizando como de costumbre por el canal 56 de Telenor así que esto es parte de lo que está ocurriendo tempranito a esta hora de la mañana en este palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís y vamos a ver justamente como se encuentra para que ustedes tengan una idea verdad con nuestras cámaras de como se encuentra en el día de hoy el palacio de justicia previo a lo que será ya esta audiencia de juicio de fondo y que repito que en las dos primeras audiencias se ha visto afectada algunos incidentes que se han presentado el último el más reciente donde no llegó donde no se presentó el abogado de Marlon Martínez a este palacio de justicia tal y como pueden observar en estos momentos los pasillos del palacio de justicia lucen despejados algunos colaboradores de este palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís ya han llegado y hasta el momento todos repito luces despejados se espera como de costumbre que llegue verdad un contingente policial para justamente verdad vigilar y velar por el cuidado de los imputados dentro del palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís vamos a entrar entonces señor director donde será conocido en el día de hoy lo que será el juicio de fondo ya segundo tribunal colegiado aquí en San Francisco de Macorís así que aquí está y observamos en este momento verdad como la sala ha sido ya aperturada como era de esperarse los medios de comunicación ya los colegas de la prensa a nivel de la región y a nivel nacional ya se han apostado colocando sus instrumentos de trabajo algunos colegas periodistas también a la espera de lo que será ya este inicio de juicio de fondo en este hecho uno de los hechos que más conmovido a todo el país hasta el momento ya ustedes ven como luce el estrado verdad y los asientos donde estarán colocados los jueces en la mañana de hoy en este juicio del caso Emily Peguero alguna pregunta que hacer Francis Raquel Fulvio siento a todas las incidencias creo que has hecho un buen recuento esperamos que nos mantenga en información constante pero hay algo que si tienes conocimiento de que hoy se apresten a iniciar y si tiene conocimiento de la cita que tiene el abogado que los jueces hicieron en ese momento para que porque tuvieron que darle un tiempo y no regresó tiene conocimiento si se tomarán medidas para esto bueno se había convocado justamente y se estuvo a la espera de su llegada pero finalmente nunca llegó para hoy está convocado y lo que se espera que llegue finalmente el abogado de Marlo Martínez para definitivamente darle ya el inicio a este proceso que en su inicio se ha habido empañado por algunos incidentes que han afectado definitivamente y donde principalmente la parte querellante ha estado argumentando y diciendo que todo esto forma parte de crear un conflicto de dilatar el proceso para lograr cosas que ellos pretenden y favorecer sobre todo ya los acusados principalmente pero recordarle Francis recordarles recordarles a todos los amigos televidentes que Telenorm mantendrá totalmente la transmisión en vivo a través del canal 56 desde su inicio nosotros hemos estado pendientes y prestándole y llevándole todas las incidencias de lo que acontezca aquí en este palacio de justicia gracias Vladimir se prevé a las 9 de la mañana el inicio 9 de la mañana el inicio del juicio de fondo ojalá esperamos que si se inicie gracias Vladimir Paula desde el palacio de justicia una de las pancartas grandes que vimos afuera con la imagen de Emily Peguero decía en grande quien ama no te maltrata eso es lógico pero lamentablemente aquí se confunde es una respuesta a la carta de Marley se confunde el amor con obsesión obsesión se confunde tuviera ella disfrutando de una vida plena con un nieto estos muchachos aunque estuviera uno en su casa y otro y no se unieran nunca porque el tema no era ese claro el tema era la vida tanto de Emily como de la criatura ha sido uno de los planteamientos más absurdos que hemos escuchado de madre alguna que solamente mide las consecuencias propias y no la de los demás y no preocuparse por lo que pudiera resultar de su relación o como se dice de lo que fue la decisión de no tener un hijo con 19 años al parecer que es lo que ella demuestra con un hijo de una jovencita de escasos recursos quizás midiendo a Bolengo y comparándose como que son superiores ellos y aquellos no es todo totalmente una atrocidad pues esperemos que en esta audiencia ya definitivamente se inicie el juicio de fondo que no haya más incidentes sabemos que eso es un recurso que pueden utilizar los abogados y que lo hacen muy bien para dilatar los procesos pero ellos son muy expertos si dicen ser ellos inocentes porque no permitir que el juicio se inicie y que se dirima todo ahí y sobre todo que en la medida que ellos retrasan eso no se le computa para lo que es el tiempo que debe de tener un juicio en República Dominicana no se le computa no porque lo han producido ellos si fuera la parte acusadora y el estado en este caso el juez si se le computa ¿qué se puede esperar hoy Francis en ese juicio? bueno ya con las herramientas que tienen de derecho porque es que tenemos un código procesal penal garantista y que manejan muy bien estos abogados que lo han demostrado y han tenido la oportunidad de utilizar todas las herramientas a vida y por haber y las seguirán usando porque ellos su trabajo es ese lo que si no me da a mi de que eso sea una defensa real y per se sino que es más bien un mecanismo de dilatar y al dilatar puede transcurrir los plazos o el tiempo pero para este caso no se le computa porque son ellos los que han producido los retrasos entonces hoy se espera también que de acuerdo al proceso como se está dando que hoy le dé alguna diarrea a uno de esos abogados es que eso es lo que se espera es lo que se espera porque sinceramente ninguna gripe pero tú fuiste para que un mosquito le pica un mosquito y ya y ya y ya y ya el pueblo está cansado y ahí lo manifestaban los familiares relacionados del caso Emelie simplemente una representación había ahí pero la mayoría de la gente se haga en la calle y le pregunta y lo que quiere que se haga es justicia y que ya y definitivamente este caso llega hasta sus últimas consecuencias que se inicie no puede terminar el juicio si no se inicia y no han dejado que se inicie los abogados defensores de Marlin un caso que consternó a todo el pueblo dominicano primero la forma la sociedad menor una menor una menor asesinada también un bebé en su vientre ya de cinco meses y y también señores acabaron con una familia y son dos familias que se acabaron y dos familias totalmente acabaron hay otro que también se ha acabado porque supongo que no tienen paz es válido señalar y lo tendrán nunca es válido señalar en este contexto porque lo relacionamos mientras estábamos buscando a Emily aparecía la joven de parecieron varias varias pero la de Cotuí ya su verdugo tiene 30 años y esperamos que se les ratifique en la corte y si van a casación o si van a revisión se les ratifique en todos los escenarios mira algo interesante que veo de la noticia es esta que tengo la número seis realizarán festival teatral por 20 aniversario de fundación acción teatral del Cibao en San Francisco que interesante cuánto tiempo tenía yo que no escuchaba esos grupos de teatro realizar actividades para el desarrollo de este festival se están escogiendo como escenario el parque Duarte club esperanza centro cultural la nave la ucne recinto San Francisco centro ciudad entre otros centro educativo y centros y algunos centros educativos apoyar el teatro expresión real del arte y la cultura de nuestro pueblo ya lo hicimos bien en alguna ocasión con la trinitaria lo hicimos al máximo eso hay que recuperar con lo que fue la concientización del pueblo dominicano mientras estábamos bajo el yugo haitiano que hoy el estado el gobierno le ha puesto un desinterés hasta el punto de deteriorar la conciencia e imagen nacional de Juan Pablo Duarte convirtiendo un esfinge en un Duarte parecido a Danilo Medina que es lo que menos esperábamos de un hombre como Danilo Medina bueno a través del teatro debiéramos de ir a romper eso con el teatro podemos educar y enseñar a la gente de una forma muy fácil práctica y sobre todo bien entendible enhorabuena aplaudimos este evento que ayer leíamos la invitación en el whatsapp María del Carmen Mentejada nos manda esta foto dice que quiere felicitar a la maestra Janet García que estuvo de fiesta de cumpleaños ayer de parte de todos sus compañeros de la escuela María Altagracia Paula así es que felicidades para Janet García ella de Villa Verde nos cuenta aquí María del Carmen felicidades para ella escribe también el número que termina en 19 92 dice la joven que fue drogada a una discoteca en la terrena permanece en cuidado intensivo se publica una página de un programa de televisión eso hay que confirmarlo puesto que anoche el abogado Hopperman explicaba que esta joven estuvo compartiendo con varios jóvenes y al parecer fue una intoxicación alcohólica bueno el número que termina 6258 escribe dice miren lo que están poniendo de multa dice a las personas los municipales que no tienen que hacer eso se refiere a la policía municipal ellos le fijan una a una persona una multa de 5 mil y más a los negocios y a otra dice la persona que escribe que no se identifica y bueno que lo haga hay que investigar eso una multa en esos montos que aquí en el Macorí yo quiero que del ayuntamiento nos envíen si el alcalde no está viendo esa resolución esa decisión en que se establecen tasas o multas porque obviamente el ayuntamiento tiene la calidad y la capacidad para producirlo a través del consejo el consejo tiene la facultad para ello pero hay una resolución nueva sobre residuos sólidos que permite multa desde un 25% a un 500% del salario mínimo depende de la gravedad depende de eso me gustaría verlo y como se calcula y como el ayuntamiento puede colegir con otras tasas que ya se pagan por los mismos conceptos sería imprudente bueno nos toca una pausa retornamos de una vez con más contenido aquí en la mañana no se pierda el juicio de fondo del caso emely directamente desde el palacio de justicia de san francisco de macorís en vivo por el canal 56 y por telenor.com punto no juicio de fondo del caso emely me gusta cuando amanece cuanto me gustas juegas tu mano y serlo me gustan todo en ti me gusta república dominicana me gusta como eres me gusta tu belleza y todo lo que quiero es mi cara me gusta como eres y todo a su belleza cabe los brazos de que es república dominicana lo tiene todo exportador dominicano la demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo para aprovecharlas debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional Bantex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones contáctados ahora en el año del fomento a las exportaciones Bantex te acompaña Banco Nacional de las Exportaciones Ver la dedicación progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar quiero crecer apoyar a mi gente influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr siendo maestra puedo vivir mejor tener mayores oportunidades llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia Sé parte de la familia magisterial Ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación Infórmate en el 809 535 8006 Extensión 103 104 105 y 106 Ministerio de Educación Ellos prefieren nuestro servicio ¿Por qué? Bueno mi hermano por el buen trato y servicio como si fuéramos familia pero lo más importante vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito por la gran variedad de montura y los precios súper bajitos además puedo traer mi seguro senazo o mi tarjeta Solidaridad y me regalan la montura Porque con mi vista yo no invento aquí están los mejores equipos y mejores médicos Si esta no fuera la mejor óptica no se las recomiendo óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio al mejor precio Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Nueva Cool Malta a 18 pesos la unidad Paquete de 8 unidades por 129 pesos Leche nido crecimiento 2,200 gramos 1,099 pesos Gratis 2 sobres de leche Pollo fresco 52 pesos la libra Galletas Aviva 20 unidades 99 pesos Queso cheddar y danés Sosua 129 pesos la libra Superoferta Fabuloso 900 gramos más suavitel por 99 pesos Ofertazo de septiembre del supermercado por venir ¡Suscríbete al canal! En ALAVER te ayudamos a conquistar tus sueños Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de ALAVER Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar Infórmate en Teleservicios ALAVER 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales ALAVER RD ALAVER Asociados con el servicio Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Gracias a la doñita como siempre nos traen Salud, salud, salud Salud, ya Tremendo café Bueno, debemos recordarle que la farmacia San Rafael está de aniversario está celebrando su 50 de aniversario y por este motivo y en agradecimiento a tu fidelidad te premia en grande por cada mil pesos cada mil pesos de compra de persona en efectivo tarjeta o diferencia de seguro recibirás un boleto para participar de la rifa de una motocicleta una TV Smart y una nevera estamos botando la casa por la ventana como tú te lo mereces participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís recuerda que las nuevas sucursales están en la calle Castillo 187 sector Holguín y en Huiza kilómetro 3 carretera Anagua San Francisco sorteo a celebrarse en diciembre de 2018 Farmacia San Rafael gente auténtica al servicio de tu salud Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de las guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar un supermercado repleto de mercancía fresca toda la que usted busque y sus departamentos tenemos Delicatece Licor el módulo de Telenor para que usted pague su cable allí los servicios de Telenor todo el restaurante cafetería escolares juguete y ya se acerca la Navidad entonces usted va a buscar en Supermercado Almanza todo lo que usted necesita para la temporada estamos en la calle principal 34 a las guaranas y somos tan nuestros como las guaranas Supermercado Almanza aceptamos tarjeta Solidaridad si quieres verte bien y también cuidar tus ojos óptica máxima visión solo marca solo prestigio ahí usted encuentra todos los lentes las monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial lentes de primerísima calidad con cristales de última generación profesionales nacionales e internacionales atenciones exquisitas análisis de la vista gratis óptica máxima visión usted encuentra la solución calle Castillo esquina de la Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio usted tiene un dilema necesita vender tu casa apartamento local comercial o solar el problema es que ha pasado mucho tiempo y no ha logrado el éxito tu solución ya es tiempo de que eso cambie ven a la feria de la vivienda RIMAX con el auspicio del Banco Popular y agiliza la venta de tu propiedad aprovechando las múltiples facilidades de feria que además incluye la rifa de un carro cero kilómetro Kia Picanto 2018 llámanos ahora mismo o síguenos en las redes sociales vender tu propiedad nunca fue tan fácil con RIMAX óptimo garantía de inversión para toda la vida estamos en Plaza Caribe en segundo nivel módulo 108 ya saben gente que si sabe de tus asuntos inmobiliarios RIMAX óptimo en San Francisco de Macorís está de fiesta la fiesta de venta de tus propiedades bueno agradecer la invitación que nos hace la Procuraduría General de la República y la Alcaldía de acá de San Francisco de Macorís justo el Departamento del Deporte a través de la Procuraduría y el Centro Penitenciario de Vista del Valle nos están invitando al acto de apertura de los segundos juegos deportivos penitenciarios con la participación de 200 atletas de 5 disciplinas baloncesto softball ajedrez dómino y levantamiento de pesas la actividad es este jueves 27 a las 3 de la tarde en el Centro Penitenciario de Vista del Valle muchísimas gracias ayer estuvieron acá conversamos sobre este tema enhorabuena esta actividad gracias por la invitación la Universidad Católica Nordestana UTNE tiene el honor de invitarle al acto de la 74ta graduación ordinaria que se va a celebrar este 29 de septiembre a las 10 de la mañana en el Polideportivo de la UTNE Campus Los Arroyos San Francisco de Macorís muchísimas gracias en buena hora la Universidad Católica Nordestana llevando más profesionales a nuestro país y ahora yo le informo que es el tiempo de Raquel Ortega que nos trae un tema esta mañana muchas gracias Francis Julio y Amables Televidentes gracias por continuar con nosotros vamos a dividir el tiempo en tres temas importantes que damos seguimiento el primero que vamos a abordar es el mensaje de la Iglesia Católica en el pasado día lunes 24 de septiembre día de Nuestra Señora de la Mercedes en República Dominicana como ya le había comentado el lunes tenemos dos advocaciones Mariana celebramos la Virgen de la Mercedes y también la Virgen de la Alta Gracia en este caso 24 de septiembre día de la Patrona la Virgen de la Mercedes y bueno y con motivo a esta ocasión especial donde cientos y cientos de feligreses acuden a los templos a las iglesias a celebrar este día a pedir oraciones a dar gracias por favor es recibido pues los obispos y los sacerdotes mandan un mensaje especial en la mayoría de las iglesias hubo mucha concurrencia de personas en la mayoría como por ejemplo en el Santo Cerro en la Vega que es el santuario de esta Virgen de la Mercedes y ahí el obispo de la diócesis de la Vega Héctor Rafael Rodríguez el obispo de la diócesis de la Vega pues mandó un duro mensaje pero igual lo hizo Jesús Castro Marte él es el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo todos los obispos lo hicieron pero me voy a centrar en esos que están viendo en pantalla que es Héctor Rafael Rodríguez el mensaje que con motivo al día de la Mercedes fue llamado a la población a enfrentar los hechos de violencia a disminuir los casos de violencia al interno de la familia o sea la violencia intrafamiliar que se da en ese espacio en ese círculo donde tú vives y convives con la gente que tú has elegido vivir ya sean familias consanguíneas o las que tú has elegido o esos familiares que tú tienes por el tipo de familia como son los y Castro como el caso que vamos a ver más adelante con el caso de Pablo Ross y demás el otro de los temas y el llamado que hace la iglesia católica a disminuir o el erradicar de una vez y por toda la codicia que es uno de los grandes males que lo que hace es que tú quieras aspirar a tener cada vez más y más sin importar a quien tenga que aplastar entonces lo tienen los funcionarios lo destacó pero cualquier ciudadano común y corriente también es uno de los males que debemos enfrentar como nación y que nos están arropando al igual que la impunidad otros de los temas fundamentales dice la iglesia católica que hay que enfrentar es la impunidad para que haya consecuencias sobre todo a los actos de corrupción porque de nada nos sirve tener tantas leyes y estrategias y mecanismos para enfrentarla cuando al final no va a haber consecuencia de sanciones a quienes nos roban los recursos de la cosa pública la pérdida de seguridad ciudadana dice que andamos y en la calle y no ha dicho nada nuevo inseguro y es otro de los temas que por más que usted quiera salir a la calle y disimularlo es imposible andamos como con cuatro ojos mirando alrededor ni siquiera nuestras propias casas estamos seguros tocó el tema de las riquezas naturales que tenemos como país como nación y en la vega han sido muy coherente y enfático en luchar contra y la protección de la loma miranda que es uno de los recursos que debemos nosotros conservar sobre todo para disminuir los efectos que tenemos de destrucción a nuestra casa grande que es nuestro planeta sobre todo nuestro medio ambiente y fueron los puntos esenciales y básicos que tocaron en el discurso de una u otra forma fueron los mismos en cada una de las diócesis y arquidiócesis por ejemplo Jesús Castro Marte en Santo Domingo el obispo auxiliar hablaba también de que la iglesia tiene tolerancia cero contra la pedofilia sobre todo por los casos tan alarmantes y dolorosos de abusos de sacerdotes o de algunos miembros de la iglesia de la iglesia que de hecho están siendo juzgados hoy día y a nivel internacional también y que el Papa Francisco ha tenido que pedir tantas veces perdón y que ha enfrentado estos casos por los abusos de sacerdotes a niños niñas o adultos abusos sexuales abusos sexuales de una u otra parte pero no basta con un perdón lo que debe haber es una sanción y ir sacando una sanción en el mecanismo de justicia establecido e ir sacando también a esos violadores que tenemos dentro de nuestra madre iglesia católica fueron la esencia de sus discursos en cada uno simultáneamente en cada una de las eucaristías y yo me sumo a ello las cadenas que rompe y que tiene la muestra la virgen si no la pueden repetir la virgen de la merced de que rompe esas cadenas los sacerdotes y los homicidios hacen ese llamado a que nosotros rompamos la cadena de la codicia la cadena del rencor de no perdir perdón la cadena de la violencia que nos está arropando de cualquiera de las formas que se manifieste pero también la pérdida de los valores que están ahí que no es que se han desaparecido sino es que lo odiamos y utilizamos sobre todo otro mecanismo para enriquecimiento como la falta también de la aplicación de las políticas públicas eficientes en el tema de la violencia intrafamiliar y los casos de feminicidios que nos arropan hoy día la iglesia católica es reiterativa en esto y en el mensaje por supuesto a favor de la vida y no abortar no matar a nuestras criaturas y verlo desde ese punto de vista me sumo a ese llamado que ellos hacen no deben esperar no debemos esperar a una fecha especial a un día de nuestra de nuestra virgen de la alta gracia o de la merced debe ser el llamado y el mensaje siempre coherente y también dejar esa zona de confort como el Papa Francisco le ha mandado a los obispos y sacerdotes de dar un discurso desde la asamblea desde el púlpito dar el mensaje de la humilía pero también irse a los campos e irse a los barrios e irse a los escenarios donde vive muchísima gente que necesita ser escuchada y que necesita una orientación quizá para tomar una decisión correcta entonces ese otro llamado que vive coherentemente dando el Papa Francisco y que los obispos deben acatar también enhorabuena el mensaje el mensaje que ha mandado con este motivo cambio radicalmente de tema radicalmente de tema porque y siguiendo de alguna manera involucrado con el tema de la violencia en República Dominicana y los casos de feminicidio y hacer énfasis en el acoso sexual y el incesto estos son unas variantes que están determinadas en el código de protección a los derechos fundamentales niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana es la ley 136-03 que ha creado mucho asombro sobre todo ver como personas de figuras públicas pues no escapan a esto a realizar esta vergonzosa práctica de no no controlarse sus instintos y de abusar de lo más apreciado que pueda tener un ser humano de convivir de forma coherente y con decisión o sea con mutuo acuerdo en una relación formal entonces es abuso es acoso y apenado por la ley porque es una violación de un adulto o intermediación de un adulto de un agresor hacia una menor que no tiene la potestad de decidir y además de que no tiene la suficiente capacidad para entender lo que estaba pasando en este caso de Pablo Ross decía y que se abusaba desde hace cuatro años o sea que la jovencita tenía 12 hoy tiene 16 aunque aparente de más aunque aparente absolutamente de más y ella ha confesado y a través de las de las las declaraciones que ha dado y los padres también y la madre de ella el padre y la madre de ella los padres biológicos han dicho de que ella tenía temor a denunciarlo porque al ser una figura pública entonces pensaba que le iba a hacer demasiado daño pero mírense ustedes la primera declaración las primeras palabras que dijo Pablo Ross fue estamos cooperando con la justicia esperamos que todas las aguas vuelvan a su nivel esas fueron sus palabras en ningún momento dijo yo no soy culpable yo no he hecho eso está confiado que lo van a ayudar y en el día de ayer dijo esta es una investigación tenemos fe tengan paciencia y esperar le dijo a los medios de comunicación en ningún momento ha dicho soy inocente en este caso se han denunciado también dos comunicadoras entre esta una destacadiza familia Groveras que también fue acosada porque en los casos y ahí están ellas las dos comunicadoras acosadas según una investigación y lo han dicho en varios medios de comunicación en el caso de la violencia es que un hecho una denuncia de tapa un paquetón más porque la gente se ve obligada se ve combinada a decir pero ven acá este también me acosó a mí y salen entonces esas informaciones en el día de ayer fue utilizado el mecanismo de él en el centro de entrevista para personas con condición de vulnerabilidad la cámara que sé que aquí en República Dominicana no se había hablado de que en ningún momento la habían utilizado pero en hora buena esas estrategias novedosas que se deben sobre todo al psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Kelsen que implementó esta herramienta ¿para qué? para observar sobre todo las condiciones de niños y nadie le pueda perturbar porque el psicólogo y pediatra expertos en esta área quería que se investigasen y se escuchasen a los niños en escenarios donde ellos tengan toda la confianza de poder expresarse libremente de hecho cuando tienen un área en esas cámaras un área que es como una habitación grande que está dividida con un espejo donde del otro lado no te pueden ver pero si están los jueces los testigos y todo del otro lado del espejo pero a quien están entrevistando no le está viendo por eso no le intimidan en el caso de los niños le ponen hasta un área de juego para que se sientan en confianza y puedan testimoniar y responder a la entrevista de manera que quede grabado también todas esas evidencias se ha llegado a la conclusión de que las víctimas de violencia y de acoso y de abuso sexual menores el hablarlo o hablar de la experiencia es prácticamente terror y llega un momento en que reproducir en su mente y tener que hablarlo es como repetirle entonces se crea un escenario por este psicólogo que lleva el sistema o cámara que es a puerta cerrada es privado solamente están los fiscales que instruyen el proceso y de un lado y la víctima y el inculpado a solo a la víctima a la persona que fue la víctima con la persona que le va a entrevistar solo y del otro lado entonces los fiscales jueces testigos y demás del lado del cristal opuesto donde la víctima no le ve y por eso no se intimida y tiene cierta libertad para expresarse entonces todo lo que pasó pero si se revictimiza cuando se le tiene que poner otra vez a contar los hechos tal cual ocurrieron y en el día de ayer eso ocurrió la jovencita que lo único que falta es decir el nombre porque se está violentando la propia ley para preservar la intimidad de ella con discusión desde el momento en que dice el agresor es fulano de tal vivía en la calle tal el sector tal ya está te voy a poner más fácil te voy a poner más fácil el nombre de ella al colocar en la palestra pública que Pablo Rosa está siendo acusado de incesto de su hijastra ya ya se sabe que la mujer buena mosísima que entraba ahí era la o es la esposa eh apellido no recuerdo eh y que esta ya había tenido contacto y le había dicho a Pablo de la situación de confesión que le había hecho la niña y este le dijo que sí que le había hecho insinuaciones y le había tocado pero ella no lo denunció ella admite en una parte que ella nunca lo denunció la primera que supo de todo esto fue la psicóloga de la niña en la escuela entonces el último que se entera es el padre pero supuestamente los dos papá y mamá biológico de ella entonces son los que han hecho la denuncia y están dándole seguimiento a todo esto pero que es un acoso sexual es un subtipo de violencia de varios niveles que puede ser verbal no verbal físico psicológico y conductual o sea que no necesariamente hay que tocarle para hacer acoso sexual claro pero lo de él entra dentro del rango de incesto porque es una hijastra por supuesto entonces esto se produce en situaciones tanto como en la calle como en el trabajo en los estudios normalmente el acosador es quien goza cierta superioridad física o jerárquica como vemos en este caso que es la persona superior el papá el padre el llamado a proteger el protector por supuesto así es ciertas características son visibles un acoso sexual de la que le crean esas conductas perturbadoras al acosador para que ser sobre su víctima le invade el espacio y los límites de la otra persona le toca zonas de su cuerpo son de las características usar contacto físico como intimidación sexual tocarle la ropa el pelo de la persona dar un masaje sin consentimiento besos y abrazos no consentidos tocarse frotarse acariciarse frente a la otra persona frente ya eso es acoso contacto físico o acercamiento físico excesivo deliberado pueden ser llamadas telefónicas notas de email whatsapp y demás la jovencita dio todas esas declaraciones los detalles de como ocurría de que el hacía de que le decía que el se masturbaba inclusive cuando le veía con cierta ropa cuando ella salía y entonces le creó ese temor psicológico que ella que él le decía no se lo contara a su madre y ella entonces nunca lo intentó hasta ahora decir porque tenía ese temor y decía que él era una persona de los medios de comunicación cuatro años viviendo ese calvario Raquel cuatro años pero ayer el juez de atención permanente del distrito nacional Alejandro Vargas pues envió a Anahayo Hombre por tres meses de prisión preventiva lo curioso el abogado de este señor el abogado se vio condenarlo él se vio como condenado tranquilamente dice no es conveniente dice el abogado es conveniente los tres meses de medida de corrupción yo creo que eso nunca lo había escuchado un abogado lo dijo lo dijo el de muy poco caso lo dijo el criminal lo dijo siempre dicen yo voy a apelar eso es imposible mi cliente no es culpable lo dijo el abogado del criminal que lanzó a la joven de 21 años en días pasados si también lo dijo dijo que era una medida conveniente porque fíjate algo es que ahora aquí aquí se ve que lo van a ayudar supuestamente que no se va a producir bueno tiene herramienta de defensa porque fíjate algo lo que decía Raquel ya falta muy poco para que se debele el nombre simplemente pero todo el mundo sabe de quien se trata y eso en el código procesal penal es una de las de las características que puede dañar el propio proceso por la publicidad y el poco cuidado que ha tenido para el inculpado ser preservado su inocencia un minuto para cerrar el tema porque la música no indica que se nos acabó el tiempo y nos quedaba otras pero lo tocaremos en otro momento otro tema en un minuto cerrarlo decir estas estadísticas frías de la Procuraduría General de la República que en lo que va de año 37.300 casos de agresión sexual o de violación han ocurrido en República Dominicana no ese no no me pongan ese cuadro que ya no nos va a dar tiempo solo acoso sexual 550 incesto 474 una equivalencia de esos 7.300 490 por mes de enero esto está en estadística de enero a marzo de los denunciados de enero a marzo la prisión que puede recaer sobre Pablo Ross o cualquiera violador o acosador sexuales de 10 a 20 años de prisión dentro de la población que está presa por estos casos privados de libertad en la cárcel de nuestro país hay unos 26.889 en la actualidad equivalente a un 13% de en las 41 cárcel que tenemos República Dominicana según la información que publicó el 18 de mayo el listín diario fíjense ustedes de todos los encarcelados un 13% de todos los que están guardando prisión es por el tema de acoso y violencia sexual lo terrible es ver como una persona disque inteligente con mucha calidad profesional y caigan en estos en estos extremos de abuso porque deben reflejar poner su mirada y reflejar que le pudiera pasar también a su propia patita de sangre nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en Dema no se pierda el juicio de fondo del caso Emily directamente desde el palacio de justicia de San Francisco de Macorís en vivo por el canal 56 y por Telenor punto com punto no juicio de fondo del caso Emily mezclas la fragancia de fabuloso con una poderosa fórmula desinfectante y que consigues el nuevo fabuloso alternativa al cloro poderosa fórmula desinfectante y aroma por fin juntos llena tu hogar de alegría fabuloso alternativa al cloro disponible también en sobre en tu colmado favorito la universidad católica nordestana UDNE pone a disposición de todos los profesionales de la odontología de la región nordeste y el país el diplomado avanzado en implantología oral el cual brindará las herramientas para diagnosticar planificar tratar casos ideales y de mediana complejidad el diplomado está compuesto por un cuerpo docente de destacados especialistas de renombre nacional e internacional ocho meses de duración con 256 horas de clases teóricas y prácticas todos los sábados inscripciones abiertas información 809-588-3505 extensión 2226 universidad católica nordestana valoramos tu tiempo para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables nos vemos mañana siempre quise ser maestro gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido tengo mejores condiciones de trabajo me formo de manera continua puedo ascender y superarme cada día más mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire tengo mi vida asegurada ser maestro es ahora mejor que nunca sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809-535-8006 extensión 103-104-105-106 ministerio de educación es usar 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 6 7 9 8 7 9 10 10 11 11 12 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso me preocupa mucho porque Rostro habla solo. Pero es un tema que damos seguimiento en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís, el caso de Meli Peguero. En unos minutos esperamos que se inicie el juicio. Usted continúa con la programación de Telenor que tendrá sus boletines correspondientes y transmisión en vivo por el canal 56 y por nuestras plataformas digitales. Así que continúe con esta cobertura de nuestra parte. Gracias. Nos encontramos mañana si Dios quiere. Buenos días. Muy buenos días a todos.